Gracias Adolfo Sí, es un proyecto de ley que aprueba un acuerdo que ya fue suscrito el primero de diciembre del 2018 así que fue lo suficientemente estudiado cumple con los requisitos que son generales en este caso y está basado fundamentalmente en un acuerdo de nuestro país con la República de Turquía para evitar la doble imposición en materia de tributos, sobre la renta y para prevenir la evasión y la ilusión fiscal como ya tiene un tiempo muy importante transcurrido la suscripción y como está dentro de las reglamentaciones que se hacen con todos los países del mundo en este caso, a mí me parece que deberíamos pasarlo a la firma si nadie tiene alguna objeción considerable en el tema